Mi jefe apagó la luz y me pegó, Rauch sobre su dura experiencia laboral en Europa. Durante los años 90, Rauch trabajó en un restaurante de alta cocina en Europa. Una experiencia que describió como violenta y muy dura. Una vez mi jefe hice algo mal. Me acuerdo me metió al cuarto frío, apagó la luz y me pegó, así comenzó el relato. Seguido de este mal momento, Jorge salió todo nervioso y le contó al chef que lo acompañaba lo que había sucedido. Yo le dije que si me volvía a pasar, se lo tenía que devolver y me respondió que si lo hacía me echaba. En otra publicación, Jorge Rauch también explicó que durante esa experiencia ganaba 400 libras al mes y desde las 5 en punto de la mañana comenzaba a trabajar. Agarraba un taxi que me costaba 5 libras y a las 2 en punto de la noche me tocaba otro que costaba 7 libras, eran 12 libras al mes. Al ver la situación que atravesaba, decidió decirle al chef que no podía seguir trabajando en este lugar. Porque no me daba la plata y entonces me dijo coja una banana y corra. Además de su participación en lo reality en el país, también ha sido jurado en Masterchef Ecuador. Ha sido restaurantero, tuvo su propia cadena de restaurantes, y es un reconocido influenciador de contenidos gastronómicos en las redes sociales y YouTube donde tiene un canal llamado La Cocina de Jorge Rauch. Siga leyendo, le llevó serenata a su novia y a ella le tiró un balde con agua. ¡Gracias! ¡Gracias!